Obedece las acciones constructivas que ejecuta el Departamento de Inversión de Salud Pública en Cumanayagua. El consultorio médico número 2 necesitaba tales beneficios por el estado constructivo que presentaba. A disposición de una población superior a los mil habitantes, la institución médica ya entró en funcionamiento. Nosotros aquí tenemos una población de aproximadamente 973 habitantes, con 5 embarazadas, 4 bastantes. Esto trae consigo que tenga un mejor confort, un mejor servicio a la población, de más calidad. La doctora tiene más privacidad, que al compartirlo con el consultorio se hace muy complejo. A la hora de examinar a un paciente, a la hora de realizar cualquier proceder, dígase prueba psicológica, dígase examen físico. Y entonces, al habilitar el consultorio, nosotros tenemos ya consultas de enfermería, con su triaje, su consulta de la doctora privada, consulta de ginecología. Tenemos el área de enfermería para la parte de curación, el área estéreo. De igual manera, el consultorio 17 recibió beneficios, pues no contaba con las condiciones necesarias para los procederes médicos y de enfermería. De forma oportuna, habilitaron un espacio para la espera de los pacientes. La invención se encarga de casi 200 mil pesos. Nosotros hicimos una remodulación en cuanto a todo el tema de carpintería, hidrosanitaria, luminaria. Y eso ascendió más o menos así para mobiliario. Porque dejamos el mobiliario en otro consultorio y entonces tuvimos que ahorrar todo el mobiliario en este consultorio para poder abrir de él. Estas reparaciones, unidas a otras que ejecutan trabajadores de salud, obedece a planteamientos de los electores y, a su vez, proporciona mejor calidad en los servicios que prestan quienes tienen a su cargo el bienestar de la población. Guillermo Martínez López, Notisur.